Una imagen tallada seguramente por la escuela quiteña para la familia de la Casa Cordero. Contiene la Virgen San José, los reyes y todo el misterio del nacimiento que contenía casi por más de 200 figuras que perteneció al presidente Luis Cordero el Grande. Luego pasó a su hija, la señorita Jesús Cordero Dávila, quien a su vez dio en herencia a su sobrino sacerdote, quien fuera Monseñor Miguel Cordero Crespo. Este grande e ilustre sacerdote de nuestra arquidiócesis de Cuenca, que vio y celebró su vida y su fe, impulsado por esta devoción desde su familia, ya que él mismo desde niño participaba revestido de niño Dios en las pasadas de Cuenca y de su familia. Todo eso le motivó para que el obispo de ese entonces, Monseñor Daniel Hermida Ortega, en el año santo de 1933, le pidiera al joven sacerdote que realizara la pasada, el día 24 de diciembre, en la ciudad de Cuenca. Él comenzó a llamar a diferentes personas que se unían y que iban apoyando esta gran iniciativa del obispo de ese entonces. En los primeros años, fue creciendo poco a poco, hasta que ya al correr por el año de 1961, Monseñor Miguel Cordero Crespo, vicario general en ese entonces de la arquidiócesis de Cuenca, viajó a Tierra Santa y a los lugares de Europa. Él, llevado de aquel fervor, fue portando en su viaje la sagrada imagen del niño Dios que presidía el pesebre en el oratorio de la familia de Casa Cordero. Y es así como le recostó en el pesebre de Belén. Cuando pasó por el río Jordán, hizo que tocara el agua que fue bautizado el Señor, esta sagrada imagen. Y cuando pasó por Roma, en el mes de mayo de 1961, tuvo la audiencia con el entonces pontífice romano, Papa Juan XXIII. Juan XXIII, con gran entusiasmo, bendijo esta imagen. Y bendijo también la pasada, que en honor de aquella imagen, se realiza año tras año en la ciudad de Cuenca. Al volver Monseñor Miguel Cordero Crespo de su viaje, la gente del pueblo, motivados por Doña Rosa Palomeque de Pulla, quien apoyó a Monseñor Miguel Cordero, comenzaron a decir, llegó el viajer. Y desde el año de 1961, en diciembre, podemos decir, todo Cuenca comienza a llamarle a esta sagrada imagen que ya presidía la pasada del 24 de diciembre, como niño viajero. Y desde allí hasta su muerte, Monseñor Miguel Cordero Crespo, el día 25 de octubre del año de 1986, va a la gloria de Dios a recibir el premio de su larga vida como sacerdote y como prelado de nuestra iglesia de Cuenca. En su testamento dejó que la sagrada imagen quedaría como herencia a las religiosas del monasterio del Carmen de la Asunción. Quienes, juntamente con doctor César Cordero Moscos, rector de la Universidad Católica de Cuenca, quien desde el 8 de diciembre de 1970, cuando inició labores el día de la Inmaculada, hicieron compromiso con Cuenca, con Monseñor Cordero, de participar ininterrumpidamente en la gran pasada del 24 de diciembre. Y es así como luego de la muerte de Monseñor Miguel Cordero, el niño viajero fue entregado a las religiosas y desde aquella fecha, con el ya conformado grupo de pastoral del niño viajero, con otras personas, incluida la Universidad Católica de Cuenca y el grupo hermano Miguel, son quienes van preparando esta grandiosa pasada, que desde el mes de noviembre la Sagrada Imagen Peregrina va visitando parroquias, instituciones como preparación e invitación a la fiesta del 24 de diciembre.